Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo eliminar datos del iPhone. Bien, si tenéis un dispositivo iPhone o un iPad y queréis liberar espacio, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Veréis que es muy sencillo y funciona de la misma manera tanto para iPhone como para iPad. Si necesitáis liberar espacio, nos iremos a los ajustes. Una vez estemos en ajustes, nos iremos a General. Dentro de General nos iremos al menú de almacenamiento del iPhone. Aquí podremos ver cuánto almacenamiento libre tenemos y cuánto tenemos ocupado. También podremos ver todas las aplicaciones por orden de más almacenamiento ocupado a menos que tenemos en nuestro dispositivo. Para liberar espacio, nos iremos a las aplicaciones que no utilicemos. Por ejemplo, yo no utilizo la del reloj. De este modo, tenemos dos opciones de eliminar datos. La primera es pulsando la primera opción en azul. Como veis, si eliminamos esta opción, se nos eliminan todos los datos de la aplicación, pero mantenemos la aplicación instalada. Bien, si queremos eliminarla por completo, lo que haremos es eliminarla por completo. Y ya desaparecerá de nuestro dispositivo. Así lo podemos ir haciendo con todas las aplicaciones que no utilicemos. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.